Lamentablemente compas, los accidentes automovilísticos siguen creciendo en Michoacán, cada vez en números preocupantes, como lo que ocurrió entre un autobús y una camioneta, donde se de dos fallecidos y más de 16 personas heridas, se habla hasta de 18. Esto fue entre el municipio de Charo e Indaparapeo. Pues bueno, este choque entre una camioneta y un camión del transporte público sucedió en la carretera que va precisamente de Charo hacia Queréndaro la mañana del pasado martes. Esto lo informan autoridades policiales y de rescate, ya que este impacto entre ambas unidades fue frontal y consecutivamente cayó a un desnivel. Fíjense nomás, unos automovilistas reportaron el percance al 911. En el sitio se presentaron los bomberos de Morelia y la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado. Perdón, se está trabando un poquito la página, quién sabe qué fue lo que pasó, pero bueno, ahorita lo voy a checar. Los paramédicos confirmaron el deceso de los ocupantes de la pick-up involucrada. Ellos permanecen en calidades no identificados que lamentablemente, como les digo, perdieron la vida. Los socorristas canalizaron a los heridos a distintos hospitales. Algunos de ellos sufrieron daños considerables y viajaban en el camión. Policías, perdón, acornaron el área y pidieron la intervención, pues sí, de la Fiscalía para realizar las investigaciones a través de la Unidad de Atención Inmediata, la cual llevó los cuerpos a la morga para la práctica de la necropsia de rigor. Lamentable. Y sigue creciendo. También por ahí hubo un choque en la Morelia-Salamanca. Bueno, han estado creciendo exponencialmente. No sabemos qué es lo que traten de... Bueno, sí nos han comentado que es por el flujo de drogas, por el flujo de otros estupefacientes, del alcohol principalmente, pero también de la imprudencia. Se sienten como si manejaran locos, pero también hay responsabilidad a nivel estatal y federal. Las carreteras están en mal estado, no hay señalamientos, no están bien. No hay muchísima seguridad en la zona, además, porque también pueden pasar otras situaciones. Por cierto, al lugar también acudieron cuerpos de auxilio de Charo, Indaparapeo, Sinapecuara y de Morelia por la magnitud de este accidente. Fue fuerte, fuerte accidente, pero bueno. Les dejo la información. Saludos, compas.